¿Qué tal, majos? Bienvenidos un día más, que no es otro cualquiera. Hoy es martes 21 de febrero. Hoy empezamos una vez más a labrar nuestro camino a la decimoquinta frente al Liverpool en una eliminatoria realmente compleja, complicada, pero lógicamente en buena compañía porque hoy además estará en nuestro directo habitual Sergio Sández con un montón de nuestros colaboradores lógicamente comentando la última hora acerca del partido, intenciones, ideas, pensamientos acerca de cómo vamos a quedar así que ya sabéis, todos ahí en Twitch suscribiéndoos con Amazon Prime y dándonos cariño porque absolutamente todo lo que ganamos con ellos lo reinvertimos en el canal así que ya sabéis, a partir de las 2 estará Sergio con todos vosotros pero lógicamente antes de eso tenéis que verme por aquí a mí en YouTube donde lógicamente voy a estar repartiendo zascas en cuanto a todo lo que ataña al Barça al Real Madrid, la inacción del equipo blanco que es lo que más me llama la atención pero antes de eso lógicamente os voy a dar la prueba del delito que nos la daban a su vez los amigos del chiringuito o los enemigos según quiera verse del chiringuito de jugones que traían la imagen definitiva del hijo de Negreira acompañando a los árbitros, ¿vale? Una imagen que no puedo reproducir por lógicamente temas de copyright pero ahí lo tenéis, llegando al Camp Nou, ese es el hijo de Negreira lo voy a poner en grande para que todos lo veáis llegando, escoltando una vez más al cuarteto arbitral en enero de 2015 ¿vale? Ahí lo tenéis, ese es el hijo de Negreira que como cualquier otro escolta llegaba ni más ni menos que al Camp Nou ayudando, acompañando, llevando, trayendo lo que fuera a los árbitros de esa noche ¿vale? Nadie sospesaba por aquel entonces lo que se venía, lo que ocurría, lo que pasaba quién era esa persona, qué papel jugaba pero ahora ya, bueno, no lo sabía nadie excepto los directamente implicados ¿vale? Así que ahí los tenéis y ahí los teníais ni más ni menos que una imagen que lógicamente está dando la vuelta a España en cuanto a redes sociales porque queda claro y patente que había mucho teje-maneje con el Barcelona y los árbitros por mucho que ahora nos quieran hacer ver que no había nada sí que lo había y además mucho peor porque en los sucesivos vídeos que os voy a traer estamos recogiendo testimonios ni más ni menos que de ex-árbitros de los 90 que retrotraen el asunto ni más ni menos que a las ligas de Tenerife así que mucho ojo que esto puede tener una profundidad que jamás hubiéramos imaginado ¡Gracias!